no fácil el pelado chuster el pelado chuster el pelado chuster una limo que onda no se me la habia quedado a ver el pelado chuster no el pelado chuster maldito pelado el pelado chuster hagamos la wea del auto yo estoy en primera persona aca hay un auto uy mira hacia al lado si puedo mirar por la ventana y todas las weas a ver a donde esta ahi voy corriendo no pero deja de darme una vuelta asi como que apareci en la esquina asi quedate voy a estar en esta misma esquina ya voy quebra vea muten miren miren El pelado chuster Oh, esta wea del pelado chuster, weón Weón, espere que chistosa la wea del pelado chuster, weón Uh, espere, se me ocurrió otra, weón Se me ocurrió una mejor, weón Hay que robarse un taxi y todo así como que Eh, llamai un taxi y llego yo, weón Y te subí al taxi y está conduciendo el pelado chuster, weón Ya, robé un taxi ¿A dónde hay taxi? ¿Hay taxi? Eh, sí, hay que llamarlo Yo lo llamo Mira, tenis que llamar a Doughton Camp ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo que no hay dinero suficiente para pagar un taxi, weón? La puta madre, ya esperé dejar robarle plata a alguien Tengo toda la plata en la wea Pero tenis que llamar a esa wea Hacer como que estáis llamando y voy a llevar yo Ya 18 Necesito plata, weón A ver si me voy a llamar ahora Ahí después tu llamas y llego yo en vez del taxi, weón Y te subí y está el pelado chuster Aléjate un poco de Missy, weón Ya Esperame Hi What service are you looking for? Come on Hi, take it this isn't purely a social call Of course not, you're in trouble and you need my help No problem She said no Me robé el taxi Ahora sé como que voy a llamar al taxi Puta, espera, deja perder a los pacos Llama Lester, weón Sí ¿Qué los pacos no me ven, weón? Quizás soy invisible en el taxi Listo Ya, voy a hacer que llame a la wea No, llame el taxi ¿Cómo se llama? Eh, Dowton Car, Capco Ahí estoy llamando Ya llamé, llega Te ponían primera persona y me llamé ¿Te dijeron que llegan pronto? Sí Espérate Mírame El pelado chuste El pelado chuste Ahora sale persiguiéndome El pelado chuste No, pelado chuste Mátame, mátame La wea imbécil, weón Después le ponemos la musiquita nomás Si, le sacamos el sonido Le sacamos el sonido Le sacamos el sonido Pelado chuste Es la wea buena, weón Ya, fuck Tenís tú ¿Cómo tenís la wea de marihuana y esas mierdas? Todo vacío yo creo, weón Dale Iniciate el club pa' que reabastezcamos Mi madre te ha weanado el Lester O no, puedo quitarme el nivel de búsqueda, weón Fuck Eh, que iba a ser? Ah, ya Eh, iniciaron el club de mot' puta madre No están acá al lado los cuadrados Ahí te invertí Ahí me envié Te llegó? Deja perder a los Paco Marca mientras la wea Marca el destino La conche de tu madre, weón La conche de tu madre, weón Pagos culiados, weón A ver si ahora puedo llamar al Lester Ahí estoy llegando Ahí estoy llegando No, no puedo, weón No, no puedo, weón Ok Alguna vez más Igual podemos pedir un helicóptero, weón Para llegar más rápido Dale Deja localizar uno Deja localizar uno Hispana Comentra que se viajeron ¿Que entrela bastante? El clob nocturno Listo Eliseo El felado chester haciendo la suya U virtuous la reciba Es la realidad Ay, es que voy a tener cluna Bueno, esta es el club nocturno, ¿dónde están las putas acá? Según ya tenis que contratarlas, favor Está el mismo carrete acá, weón Que chucha, estoy bailando ¿Yo no le puedo pegar? No, 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 no Déjame ver si es el club nocturno No, no Vaño culiado Es como una disco esta weón básicamente ya llego el helicóptero? si ween ya la marquee ven ya voy saliendo de esta wea son las 10.35 y el helicóptero está acá al lado ah lo vamos a robar? no lo vamos a robar es pedir prestado pero lo vamos a robar ah si ween que pensé que habías llamado a uno ween y después matas al conductor y te lo robas como sabes donde están los helicópteros ween? llamo al esther ween ah y el te localiza a uno? si ween ah si conseguí helicópteros siempre ¿cuánto te cobran? cero por localizar la ween no te cobran? no mira que hay uno mejor one concha de tu madre va paleto bay si puta la wea ah te voy a ir a comprar citrus de ahí que rico paleto bay tu te compraste de coca? el negocio? no no me compre al final ween negocios pues igual ya tengo dos y no es como que sea muy fácil andar reabasteciendo los suministros y acá saltamos verdad? todavía no todavía no queda acá pero wea pero es probable que tengamos que saltar en breve ween tal vez tal vez malo advorc La concha de tu madre ¿Qué weá? ¿Por qué nos persiguen los Paco, weá? Nos persiguen casas ¿Y por qué chucha, weón? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué tenemos cuatro estrellas, weón? Solo voy a pasar por arriba de las weones ¿Por qué arriba de qué pasaste? De la base, weón No voy a pasar por la base, weón Yo no la veo en el mapa Ya, ehm... Si querís saltar ahora en el momento Es que creo que esa weá es como... Puta la weá caí en el peor lugar posible, weón ¿Dónde está ahí? ¿Moliste? Ahí ya estoy Puta la concha de tu madre y yo caí en el peor momento En el peor lugar posible, weón F*** Amigo, me vieron ¿Ven dónde estoy yo, weón? Pide una extracción por helicóptero Pfff Oye, este helicóptero acá se destruyó ¿Cuál? Ah, pero tu helicóptero está bueno, weón No, está malo, weón ¿Esplotó? Si Así esplotó Acá viene el helicóptero Está bajando el culiao Lo querís matar al guán? Si Si El tinguin le va a pegar un disparo en la cabeza Cuando bajé ¡Pero culiao! Casi Me moviste justo a la weá casi la vendo, weón Adiós idiota Yo recuerdo que había unas misiones culiadas Que eran helicópteros Pero que eran tan reales difíciles Esas weas que tenías que llevar Como autos colgando y weas, ¿o no? No, las otras Donde tenís que como que dispararle a unos terroristas En un edificio Bueno, los autos culiados igual era complicado En todo caso Y era innecesariamente complicado Porque estoy seguro que había métodos Más fáciles de hacer esa wea Ya, aquí llegamos Vamos a aterrizar ¿No tiene helicópteros tú? No tiene tanto wea ¿Cómo para descolgarte? ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué wea! ¡El pelado shooter se da en una cuerda! ¡Jajaja! What the fuck ¿Cómo hiciste eso? No sabía que se podía hacer esta wea No se me salía a prestar cuadrado para descolgarte A ver, quiero ver que wea Que hay como el negocio de pills ¿Esto es de pills o no? Sigo Las pills Hay que buscar suministro Aquí están las viejitas mexicanas trabajando en las pills ¡Ah! Están las rajetas wea Weón Sí, aquí están las mexicanas ¿Dónde está el Heisenberg? El pelado Heisenberg Aquí debería estar el pelado Heisenberg Aquí estamos, mira El pelado shooter quiere conocerte Y este, mira Este está de metales Químicos pa' dentro ¿Cuánto ganarán los cocineros de metanfetamina? Se forran, weón Porque yo supongo que los cocineros No son los mismos que venden la wea, po ¡Ah! Y no sé, weón ¿Serán los mismos o no, weón? Iban, tengo esa duda ¿Dónde es el jefe de la banda culiá Que el narcotrafico a la wea ¿Será el mismo que cocina? No, no, duda ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Y el helicóptero! ¿Viste lo que pasa cuando te pedís sin permiso la cocina? Como que no te hiciste caga, poca, poca Ah, salmado ¿Y esta mierda, weón? ¿Dónde la sacaste? Tengo el mejor auto, weón Deja solicitar el auto Esta weón es muy lenta, weón ¿Qué cosa, weón? Voy a solicitar el auto Weón, ese no soy yo ¿Quién es ese weón? ¿Quién es ese weón? ¿Quién es este weón? ¿Y por qué me ran? Da, invito a los clubes moteros No, weón Acá está mi auto Quizás me recorjeo Porque soy el pelado chuter, weón Es bola Pero anda en una wea de moto Si por eso yo decía ¿Por qué este weón anda en esta moto? ¿Me mató? ¿Te lo pidí antes? ¿Qué? Ya, hagámosle bullying Para que se vaya Gracias, weón ¿Dónde está ahí? ¿Me está matando? Ahí lo maté Marca la wea Ya ¿Por qué te pintatis? Hay que robarlos más encima, weón Pero weón Maneja bien Es que me estaba marcando Ah, yo te lo iba a marcar Con mucho, mucho jalapeño Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¿Cómo se llama este auto? El... ¿Sabes esta wea? El Ruston Está bueno Hacía rabia la wea Y no era caro, weón O sea, yo lo compré en oferta En verdad Costaba, creo que... 900 Yo lo compré hace... Y nadie tiene esta wea En verdad, weón Eso es lo bueno Porque los autos caros Igual como que los tienen Casi todos, weón Los más caros Ya se me instaló el Conan Buena, weón Ahí jugamos en la noche Weón Juego ahí hoy en la noche, ¿no? Sí Salí No, no Uno... Estaloven y dos Estoy resfriadísimo, weón A ver, weón Favien yo cancho que se conecta Así o sí en la noche Me gusta que en este juego Igual cuesta hacer el derrape bien, weón Porque hay unos jueves En los que es súper fácil derrapar I'm Chihuahua con dog Ser juliano Mira cómo es rápido y furioso Meterse al tren No, no hay visto rápido y furioso Cuando en la carrera Brian hace esa wea ¿Cuál? Que no caché Era una carrera Una vuelta Y... Y el culiao Iba perdiendo Entonces se le pone el frente al auto Que viene sentido contrario Para que el weón se desvíe Y no frena nunca ¿Cachai? Ah, verdad Es buena esa escena, weón Sí, weón El weón iba dispuesto a todo En todo caso Sí Por eso es bacán esa escena, weón Que era buena En esas películas Cómo las cagaron, weón Puta yo no vi la última No, weón es una mierda No, no tiene nada que ver Con las primeras Vi solo la última De las seis para adelante La weón se hecha a crío Más encima que metieron actores De la WWE Según yo esa es la peor Él, él Esa es la wea Que... Esa es una de las características De las películas malas Tener actores de la WWE, weón A John Cena A... A Dwayne Johnson Te lo banco Pero a los demás No, weón Ya está por ahí No, porque a mí Tampoco me gusta mucho Dwayne Johnson Como actor, weón A robarse, ha dicho Ok, ok, ok No sé si había que matar Estos weones Pero por si acaso O sea, esta wea Parece que no había Que iba a hacer nada Puta Ya donde está La dificultad de la wea No sé Miren, los Pacos Por si acaso Supongo que Es los jugadores Que van a venir Oh, Paco Guleado No me suelta, weón Joder, puta Weón What the fuck Paco Guleado Hizo que me cayera, weón Vamos a tener que ir Por la tierra Vagos Culeado, weón Lo bueno Lo bueno es que Como la wea Queda la mierda Lo difícil Es que nos vengan A wear Listo, los perdí Listo, los perdí ¿Va? Va, 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 ey. Ese Juan de Lucas Pedro ha muerto todo el rato, weón. No, me chocaron los conches de tu madre, weón. El pelado chukter se la aspira. Jajaja. 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 Vamos a ver un pago culiado en el túnel, weón. ¿Qué hace este weón acá, weón? ¿Cómo sabía que yo iba a venir para acá? Con mucho, mucho jalapeño. ¡Jajaja! ¡Oh, conches de tu madre! ¡Oh, weón! ¡Qué, qué rico lo que acabo de hacer, weón! ¡Pegué el medio salto, weón! y perdí a los Paco o sea, los perdí de radar conche tu mare conche tu mare también de un salto gigante y caí arriba de un techo y después arriba de unas maderas y sigo vivo fue literalmente la misma aquí soy yo en la montaña me equivoqué de camino no onda, pensé que era uno y dobleo en otro lado y después vi la oportunidad y pegué un salto y no pensé que iba a haber un techo adelante encima el techo era como doblado, así como de nada entonces pensé que me iba a sacar la chucha si, yo también pensé que me iba a sacar la chucha, pensé que me iba a morir de hecho estamos listos con los suministros que hueá mis cocineros tan fetos están acá afuera oye, corta la transmisión porque si no nos va a costar un hueá encontrar el clip hueá ya, ya si, los culiados están acá con los culiados están acá afuera